Conoce más sobre la vida en Cuba desde estos barrios que se encuentran completamente alejados del centro de la ciudad. ¿Barrios pobres o peligrosos? Ten todos los detalles en este video a continuación. Ok, siendo ya este nuestro tercer viaje por la provincia de Oguín, era momento de visitar más allá del centro de la ciudad. Cada vez que hacemos estos viajes a otras partes de Cuba, fuera de La Habana, siempre como que nos quedamos en el epicentro de la provincia. Y no visitamos otros lugares alejados del mismo simplemente por falta de tiempo. Por ende, hoy vamos a estar visitando tres barrios que todo guinero que esté viendo este video los va a reconocer, pero las personas que no sean oriundas de Oguín no, y entonces van a descubrirlos junto conmigo. Que son el barrio Vista Alegre, el reparto Luz y el barrio Alcides Pino. Para darle introducción a este video, tuvimos que movernos un poco dentro del centro de la ciudad de Oguín para visitar este barrio que tiene como nombre Vista Alegre. No sé por qué es mi pequeña apreciación, todos los barrios de Cuba que tienen ese nombre, tienen como que esa peculiaridad o esa particularidad, y si me equivoco, pónganmelo o rectifiquenlo en los comentarios, de que siempre son como barrios marginales, barrios pobres. En estas casas en específico hay como una especie de desagüe que corre todo el agua desde la punta de la esquina y bordea todo eso completo hasta el final. Y como se pueden dar cuenta, seguro el desagüe termina en el río que les acabo de mostrar. Aquí como pueden ver, empiezan a existir esas personas con sus puestecitos de vianda, gente que está vendiendo una u otra cosa, incluso gente con productos aquí, y que ustedes saben que siempre pensamos que es mi primo, es alguien que invirtió y compró los productos y los vendió. Pero bueno, como que estos barrios siempre, aparte de estar hablando de todo el tema de los barrios Vista Alegres, también como que se asemeja mucho a la parte de San Miguel del Padrón, que ustedes saben que hemos documentado mucho en el canal. Primero, están construyendo una casa. ¿Cuánto gozará, caballero, comenzar a construir una casa en estos tiempos? Dígase materiales, dígase encontrarlo, la mano de obra, que los españoles están acabando con los precios, que los entiendo porque tienen que poner un plato de comida en su casa, ¿no? Todo, una cosa lleva la otra, pero vaya, entonces como una especie de una bodega, ¿no? Los precios de la roca, ya comer arroz en Cuba es un ludo. Total. Un paquete de esos que te cuente 300, 400 o 500 pesos, como lo he visto yo. Sí. En este lugar se reúnen, las veces no hay nada, se reúnen muchas ventas. Sí. Todos estos puestos y carretillas los traen para acá. Y aquí es donde vienen, pero bueno, hoy no hay nada. Que es súper raro porque los domingos... A lo mejor más adelante hay algunos, veo ahí discreto, pero estos se llenan. Pero que te digo, súper raro porque al menos en La Habana, los domingos, esos lugares son cuando más se llenan. No, mejor no. Cuando más personas hay. Como que se recesa los domingos, no tienen... Importante eso. Eso, yo creo que donde único existe es que se aglomere bastantes personas así el domingo, pero recuérdate que los días entre semana hay mucha gente trabajando. Pero, en base a todas las provincias que he tenido la posibilidad de visitar en estos meses, los domingos es un día feriado. La gente lo mismo lo coge para dormir que para descansar, pero no, no, en La Habana es completamente diferente. La Habana, el domingos, es como un día de feria. No, y también otra cosa. Bueno, es una ciudad, por supuesto, de real ciudad. Que tú puedes salir a la hora que sea y en cualquier... Principalmente en Centro Habana. En cualquier lugarcito tú te encuentras un restaurante, lo que tú busques, porque hay punticos abiertos para eso. Aquí no, aquí hasta el otro día. Algo importante, una pequeña apreciación, que por lo menos en esta parte de la ciudad de Orguín no lo veo tanto, pero sí lo vi mucho en Jibara. La venta de cortel, de camarones, cortel de jaiba. Yo nunca había visto cortel de jaiba. Y me quedé así, y ahora veo ese carretón que dice, llegada al cortel, y yo digo, supongo que sea algo así. Me he dado cuenta que en Orguín, en las casas, predominan muchas escaleras en forma de caracol. Sí, es el estilo de aquí. Sí, junto con las dimensiones de la casa, que muchas están así, como que pequeñitas y cuadraditas. Eso lo traté, ese tema en específico lo traté en otro video, cuando visité Orguín en otro momento. Lo que pasa es que esta ciudad ha crecido, a ver, ya no, ya hay otra dinámica, pero esta ciudad ha crecido mucho, entonces es de ahí que grandes casas han sido divididas, y han sido una casa que convierten en cinco, y entonces ya es tanto que entonces tienen que crecer. Y entonces en este reparto, por lo menos, el crecimiento es para arriba. Aunque no haya ninguna ley de arquitectura, no haya ingenieros, no, esto es para arriba. Sí. Como un palomar, prácticamente. Ya no quiero el bien. Mira, poneme con tu carro por si fuera tú. Ya quiero el bien. Con tu locura. Todo este tiempo que hemos estado aquí en Orguín, milagrosamente no se ha ido la luz eléctrica. Y les explico por qué. Por suerte resalta que vinimos en una fecha en la cual aquí se celebra la fiesta iberoamericana. Y por eso, con el favor de Dios, no hemos tenido que sufrir los apagones de 10 y 10 horas que sufren los orguineros a diario. Que me atrevo a decir que aquí todavía existe el tema de los bloques y todo eso, porque en una zona se va la luz, en otra zona hay luz. Ahora mismo estamos caminando un poco el reparto de luz. Como se pueden dar cuenta, todas las casitas se parecen, están así cuadraditas. Lo que eso sí, no veo tanto colorete de pintura. Ustedes y yo que siempre nos ponemos a visualizar el tema de la arquitectura y de las pinturas de las casas y toda la cuestión, ahí por lo menos los orguineros mantienen dentro de sus posibilidades bastante bien sus hogares, la verdad. Incluso se pueden dar cuenta que muchos cuentan con garaje. Importante aclarar, ahora que les estoy mostrando estas casas, que de por sí se pueden catalogar como barrios marginales y toda la cuestión, pero cada barrio tiene sus particularidades. Yo puedo decir que es marginal y a lo mejor puede estar viviendo alguien con más posibilidades. Miren este carro de turismo que he visto muchísimos aquí en Orguín. ¿Entienden? En el mismo barrio pueden haber personas con más posibilidades, como pueden estar viendo en una que otra casa. Mira, por ejemplo, aquí, esta casa grandísima, inmensa, imponente, que para Como es una casa de renta. Siempre he pasado por aquí y esa gente desde que yo, los tres viajes o las tres oportunidades que he tenido de viajar a Orguín, siempre han cocinado con leña. Y entonces, hay tanto contraste que frente por frente a lo que le acabo de mostrar, miren esta casa. Increíble. Esta parte en específico se le conoce como 4 de abril. Fue la zona en específico en la cual tuvimos que movernos para ir a la parte de Jibara. Por tanto, y además, todos estos carros que ven aquí, en esta especie de piquera, vienen siendo, bueno, la mayoría de ellos van rumbo a Jibara. Incluso, muchas carretas y muchas motos eléctricas que se dirigen hacia esa dirección, ya van a la parte como tal de los parques. Ustedes saben, estamos justamente en la ciudad de los parques y es la parte excéntrica de la ciudad. Entonces, ya estamos ya en la parte de Arcidespino. Un lugar que también he tenido la posibilidad de visitar muchas veces gracias a mis amistades, a las personas con las cuales yo siempre vengo acá. y siempre vi esta suciedad, este pedazo de basurero que es increíble, lo grande que es y la cantidad de basura que hay. Sí les digo que en las noches cuando yo me movía de un lugar a otro, que yo pasaba por esta zona en específico, imagínense cómo pueden ser estos lugares en los horarios de la noche, que no hay ni un arma ni se siente nada. Mira como la gente, tienen que amarrar sus bicicletas ahí con candado, pues si no se las llevan. Ya que nos encontramos por estos andares, me gustaría conversar un poco con ustedes respecto al tema inseguridad en Cuba. Y es que precisamente nos encontramos en lo que yo me atrevo a decir que viene siendo una de las partes más inseguras de la isla. Ya que en toda la internet con mucha frecuencia, por no decirles todos los días, siempre te encuentras un titular o una noticia diferente de Holguín, hablando sobre un robo o un asalto. Y tuve la posibilidad de confirmar esto, ya que durante mis estancias en todos estos días en la provincia, pude hablar sobre el tema con varios holguineros. Por si fuera poco, y si no han visto esos videos donde estuvimos documentando la vida nocturna de Holguín, no sé si se percataron que los cubanos solo se concentran en donde único existe esta vidilla en los horarios de la noche. Fuera de eso, las calles se encuentran completamente desoladas y más aún los parques, que por si aún no les ha quedado claro, recuerden que Holguín es la ciudad de los parques. Y vienen siendo puntos bastante vulnerables para todas aquellas personas que estén caminando por ahí en los horarios tardes de la noche y puedan ser robados o asaltados. Además, recuerden que se están acercando los últimos días y los últimos meses del año, que son noviembre y diciembre. Ya noviembre prácticamente lo que quedan son dos o tres días. Mayormente me refiero al mes de diciembre, que es cuando el cubano dice, tengo que recogerme porque la calle comienza a ponerse mal. Esto sí es muy característico del oriente de Cuba. Esto es como especie de un agromercado y en la parte de atrás están los cultivos de las cosas que están vendiendo ahí mismo. Miren, hay lechuga, creo que hay cebollino. ¿No? 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 ¿Cómo estás? Por allá hacen unas de esas criollas. Hacen unas criollas de esas con pasto y esas. El reparto de la colorada, lo veo muy coloquial, la constitución de las carreteras y todo eso no ha llegado. Esto me recuerda mucho, es que yo siempre como que estoy asimilando las calles y los barrios y todo eso. Una parte de San Miguel es 10 mers, es mucho 10 mers la verdad. ¡Mamá! Ay, tezugeño. ¿No? ¿Eso está seguido...? Lo sé si lo pongo, va a pasar a seguir. Ya mira. ¿Y qué es? ¡Mirad! 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 Yo para que no lo haga. Yo para que no lo haga y probé. ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.